Maite Pagazaur Tundúa, no sé si lo he dicho bien, buenos días. Buenos días, lo has dicho fenomenal. Un placer, Maite, de tenerla aquí con nosotros. ¿Sabe por qué la he llamado? Creo que sí. Bueno, la verdad es que el domingo pasado, creo, ¿no? Fue cuando, creo que fue en El País, semanal, Francisco Javier Irazoqui dedicaba una carta blanca a usted y, bueno, me pareció hermosísima y al mismo tiempo hablaba de que usted le había demostrado que se sabía de memoria unos poemas de Blas de Otero y por ello, y porque vamos a saludar también, quiero que se saluden, Sabina de la Cruz Viuda, de Blas de Otero y presidenta de la Fundación Blas de Otero. Buenos días, Sabina. Buenos días. ¿Cómo está? Pues bueno, después de un episodio que he tenido un poco extraño, que he tenido que ir al, nada menos, que al sanatorio, a Cruces. Bueno. Pero bueno, ya estoy bien. Ya está bien, ya está bien. Estamos ya dispuestos al trabajo como siempre. ¿Se conocen las dos? Bueno, yo sí conozco a la... A ver, no he oído ni siquiera el nombre, ¿eh? Maite Pagazautundúa. ¿Pagazautundúa? Sí, Maite. Hombre, ¿cómo no voy a saber quién es? Por Dios, por Dios. Hola, Maite. Hola. ¿Qué tal estamos, hija? Bien, yo a usted la conozco, porque hace 30 años usted vino a San Sebastián, a los jesuitas de San Sebastián, en aquellas jornadas de Al Amor de Blas de Otero, que dirigió... De usted, vamos a andar mal, ¿eh? Vale, pues nada, pasamos al tú. Sabina y tú, por supuesto. Sabina, yo recuerdo como joven estudiante universitaria, pues las ponencias, y como el profesor Ascunce, José Ángel Ascunce, pues nos involucró y nos hirió de amor a la poesía. Bueno, pues eso es una cosa estupenda, porque la poesía, aparte de que no cuesta dinero leerla, pues es una cosa para activar el corazón y activar la conciencia, que falta nos hace, ¿eh? Y cuando usted era joven también, Sabina, se sabía de memoria los poemas de Blas de Otero cuando lo conoció, ¿no? Ah, sí, sí. Le conocí en mi casa, ¿eh? En la sala de mi casa. Allí lo llevó Ibarrola con unos cuantos amigos de la Asociación Artística Vilcaina. Y allí le conocí, pero a mí me pareció tan impresionante porque era un hombre muy guapo, que casi no pude ni hablar. O sea, que usted que ya estaba impresionada con sus poemas, aprendiéndoselos de memoria, de repente cuando lo conoce, ¿tiene también un flechazo personal, amoroso? Pues casi no. Yo como no hablé nada, y él casi tampoco, porque Blas hablaba muy poquito, muy poquito. Era una persona muy silenciosa, pero tenía unos ojos y una actitud realmente impresionante, de verdad. Pero usted le dijo enseguida algún poema que se sabía para impresionarlo. No, no. Yo no me atrevía a nada. No saludo. No hablé nada en todo el tiempo que estuvo en mi casa, que fue poquito porque además venían a presentármelo en realidad. Pero yo había recitado mucha poesía de Blas. Y bueno, incluso había ido a Francia para comprar el libro en castellano, que no se pudo publicar aquí en España. Es decir, a mí me gustaba mucho la poesía, pertenecía a la Asociación Artística Vilcaina. Lo que pasa es que me dejó completamente muda. ¿De qué libro estás hablando que no se había podido distribuir en España? ¿Fue censurado en España Blas de Otero? ¿Cómo? ¿Cómo? Que digo, ¿de qué libro estaba hablando que no se pudo publicar aquí? Sí, claro. Se titulaba precisamente en castellano. Se tuvo que publicar en Francia, pero además con nombre francés, Parleclerc. Así que para poder oler había que traerlo de Francia clandestinamente. Aquí estaba censurado. Completamente. No se pudo publicar en España. Tuvo que publicarse en París y con el nombre francés, Parleclerc. Ajá. ¿Qué cosas? Aquellos tiempos eran así y ahora pues no sé. Tampoco andan muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué diría Blas de Otero, Sabina, de estos tiempos? ¿Sería un indignado más? Pues sí, pues sí. Estaría tristemente indignado porque es que parece mentira que todavía sigamos en una situación como la que seguimos después de la horrible guerra que pasó por aquí y que se llevó a tantos de los nuestros y que se han seguido llevando, ¿eh? Qué triste. Maite, quiero que te unas, ¿eh? ¿Qué crees? Para ti ha significado, por lo que veo mucho. ¿Descubres muy pronto como estudiante la poesía de Blas de Otero? Sí. Bueno, Blas es un gran poeta. Es un gran poeta. Posiblemente dentro del siglo XIX y XX, uno de los principales poetas. Una habilidad y un sentimiento para el verso que es verdaderamente... Cada vez, a mí por lo menos, cada vez me gusta más. Aquí lo tengo, ¿eh? Por eso estoy trabajando. Tenemos ahora, tenemos precisamente el martes, tengo que hablar en la asociación artística Vizcaya, en la bolsa. Sí, sí, yo... Maite, suscribo todo lo que dice. Es un grandísimo poeta y yo soy tremendamente afortunada porque tuve un profesor que supo transmitirnos precisamente el hechizo, la magia de la poesía y a mí me ha servido tanto en la vida. Me ha ayudado en los momentos más difíciles, como cuando conocí a Francisco Javier Irazoqui o cuando, en otros momentos muy difíciles de la vida, siempre he tenido la poesía a mi lado. Siempre me ha acompañado. Es algo que siempre me ha llevado al esencial, que siempre ha evitado que, en fin, en la política a veces nos volvemos un poco locos. Siempre me ha mantenido en las cosas importantes, yo creo. Y Blas de Otero, desde luego, es uno de los esenciales. Es un hombre que tiene que ser redescubierto en este centenario porque su prosa y su poesía y su palabra es clara, sus metáforas son brillantes, es moderno, no ha envejecido nada, todo lo contrario. Eso le iba a preguntar, Maite. Está muy vigente, los jóvenes se siguen interesando por un hombre como Blas de Otero. Yo creo que cada generación Blas de Otero ha sido descubierto. Yo creo que en este momento los jóvenes que estén escuchando la radio deberían agenciar alguna de las poesías de Blas de Otero porque puede ser para ellos un cuaderno de bitácora. Vamos a escuchar por tu voz, Maite, alguno de esos poemas que te sabes de memoria de Blas de Otero. Venga, te ponemos la música. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando a Dios y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto y noche a noche, no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas, abro los ojos, me los sajas vivos, se tengo y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser, eternos, fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas. Y el poema que nos dejaría su viuda Sabina, de Blas de Otero, Sabina, su poema, el que usted nos dejaría, como ha hecho Maite. Es que no oigo absolutamente nada. Ya. Qué mal, qué mal lo estoy oyendo. No se preocupe. Me da una pena. Un poema, un poema que usted recuerde ahora de Blas de Otero. Un libro de Blas de Otero. Un poema, un poema. No, es que no oigo nada, no entiendo absolutamente nada. Un poema, Sabina. A ver. Un poema. Un poema. Bueno, pues vamos a ver. Voy a leer el poema Garnica. Venga. Venga, adelante. En aquel momento Blas estaba en Barcelona. Y se lo dedica Picasso, dice así. Garnica. Aquí estoy frente a ti, Tibidabo, hablando, viendo la tierra que me faltaba para escribir. Mi patria es también Europa y poderosa. Asomo el torso y se me dura. Paso sorbiendo Roma, olivo, entro en el aj de Bará. De repente remonte todo transido el hondo Ebro. Abrafazo se retorno. Arriba a ti, Vizcaya. Árbol que llevo y llamo desde la raíz y un día fue arruinado bajo el cielo. Ved aquí las señales. Espartid los vestigios. El grito, la ira gimiente con el barabay del toro cabreado directamente. Oíd. Ira, escarnio, ni Dios. O nunca, nunca. O quiero, quiero que no se traspapelen. El cuello bajo la piedra, la leche en pleno rostro, el dedo de este niño. O nunca. Ves aquí la luz equilibrando el ánimo de la vida. Este es el poema a Garnica. Sabina, Sabina de la Cruz, viuda. Una mujer que, bueno, que sigue haciendo todo lo posible para que la memoria de Blas de Otero siga viva como presidenta de la Fundación Blas de Otero. Lo procuraremos. Y lo consigue, claro que sí. Con la ayuda de todo el pueblo. Eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, Sabina. ¿Se pueden despedir de Maite? ¿Sí? ¿Se puede despedir de Maite? Hombre, sí. Es paíste, Karina. El sonido es. Y adelante, ¿eh? Que todavía nos queda mucho por qué luchar. Claro que sí, Sabina. De acuerdo, un beso muy, 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 muy grande. Te mando un gran abrazo. Sé muy bien todo lo que habéis sufrido, lo que tocará sufrir. Yo también. A mí también se me llevaron a mi padre, ¿eh? En el año 36. También. Con 29 años que tenía. Así que te entiendo perfectamente. Te mando un gran abrazo. Y, en fin, espero que esto cambie y que haya un poquito más de justicia y de amor y de libertad. Claro que sí. Un abrazo y así será. Un abrazo. Gracias, Sabina, que también sabe lo que es el sufrimiento, igual que Maite. Bueno, Maite, ya saben, creó el movimiento Basta ya, ha sido parlamentaria. Y esta semana estuvo en ese minuto de silencio de Bruselas por la comparecencia de Hernando Tegui. Pero, bueno, hoy dejamos un poquito la cosa política porque nos queríamos centrar. Me llamó la atención eso, que a usted le gustase y se supiera de memoria poemas de Blas de Otero. ¿La poesía puede, no sé, consolar qué es para usted? ¿Qué le aporta la poesía, Maite? Pues la literatura en general para mí ha sido una tabla de salvación como lectora, sobre todo, pero también en algunos momentos escribiendo. Y la poesía es lo supremo en literatura. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando en la vida ha habido momentos que uno piensa que no puede seguir respirando, que no se puede levantar por la mañana. La poesía ha sido una de mis medicinas. Yo creo que la medicina más importante, junto a los amigos, el cariño de la gente más cercana. Yo aconsejaría muchísimo a la gente que vuelva a la poesía porque a la gente le da miedo. Y, sin embargo, hay poetas maravillosos como Blas de Otero, como Antonio Manilla, como Francisco Javier Irazoki, como tantos otros, León Felipe, en fin. Tenemos unos poetas en español que son tan importantes en la literatura universal y que pueden ayudarnos tanto para relativizar, para volver a los afectos, para volver a redescubrir cuando a veces el corazón se nos queda como de piedra para volver a encontrar la ternura. La poesía es realmente un arma cargada de futuro y nosotros, mi familia, la hemos utilizado incluso en Andoain para ir hacia los duros de corazón, para que reflexionen. Así es, ¿no? En febrero inundó el pueblo con el poema titulado La casa de mi padre, ¿no? Sí, pedimos permiso a Irazoki. José Javier Irazoki. Y empapelamos el pueblo con unos carteles muy, muy bonitos, muy hermosos, precisamente con una parte gráfica de un estupendo pintor vasco, el hijo de Agustín Ibarrola, José Ibarrola, y con la poesía de Irazoki, animando a esos duros de corazón, a los cómplices del horror y de la muerte, a que reflexionasen sobre el pasado y pudieran liberarse de él. Pues nos despedimos, si le parece, Maide, y se lo agradezco mucho, con otro poema en su voz de Blas de Otero. Bien, en el día de hoy, en el primero de mayo, yo creo que a la inmensa mayoría es un poema magnífico. Venga. Que dice así. Aquí tenéis, encanto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle, entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde, a donde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brizados pabellones eran sus brazos, como llama el viento. Olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, vez por todo el cuerpo. Aquí llegad. Hay ángeles atroces en vuelo horizontal, cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos, por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. Plas de Otero. Gracias, Maite Pagaza Ortundúa, de verdad. Hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo.